La celebración no se detiene en agosto. Ahora es el turno para mexicanos de ofrecer al turista el mejor entretenimiento. Vamos a estar hasta el 15 de agosto, que es el propio día de aquí de la fiesta. Una invitación para que la gente venga igual, para que aproveche. Sí, invitando a todo el pueblo que venga a disfrutar de las fiestas, de las ruedas, que va a estar bien bonito, y aquí esperando a toda la gente. El campo de la feria, ubicado en las canchas de la Coronel Sacamil, ofrece a las familias del sector las tradicionales ruedas y los más deliciosos platillos. ¿Quiénes han venido? Con mi hermana y con mi mamá. ¿Siempre vienen todos los años? ¿Son de aquí? Sí, sí, aquí de los edificios siempre venimos. Hoy no ganó el antojo porque sabemos que todavía no habían venido las ruedas, entonces venimos a probar. ¿Ya esperaban la fecha para venir a... Ya, estábamos esperando con estos chicos. ¿Ruedas, comida, qué van a hacer ahora, lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ruedas? ¿Ruedas con el churro? Ah, tienes churro. ¿Cómo quieres? ¿Y a cuál te vas a subir? ¿A cuál rueda? La. Vámonos al barco. La pequeñita. Las fiestas patronales en el sector son dedicadas a la Virgen de la Asunción. Con imágenes de Edwin Linares. Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.